Estar sin ti Es imposible vida Morir de amor En cada amanecer Sin tu calor Es triste despertar Cuando no estás En soledad Grito en la sombra ¡Vuelve! Le pido a Dios Me dé el valor Para luchar Por este amor Enloquecer Sería más fácil En el carter Amor Más que odio Yo estoy cargada de sufrimiento, Aña Zulema Vamos Siéntate A ver, niña Cuéntame ¿Qué es? ¿Cuáles son tus penas? Que mira Si en mi mano está de aliviarla Lo haré Bueno, ¿y conoce a alguien aquí en el pueblo? Sí, conocí al médico, al padre Florencio, al subcomisario Lainez y a la hermana de ese señor cuya muerte están investigando El pobre Don Benjamín, que era una gran persona Me han dicho que su viuda sigue viviendo aquí en Los Lobos Sí, pero casi nadie la vea Es escultora Bueno, eso dicen También me dijeron que pensaba casarse de nuevo Así parece, con el Esteban Cardoso ¿Cardoso? Ah, ese no es el verdadero apellido de él, ¿no? Es una historia harto complicada Sí Cuéntemela Cuéntemela Me interesa la vida de la gente de este pueblo Adelante Gracias Buenas tardes, señor Cardoso Otra vez usted, ¿no? ¿No le parece demasiado molestarme mañana y tarde? Quedaron algunos asuntos pendientes por conversar Y ahora tenemos un nuevo tema Su vierno ¿Y qué más quiere saber de mi yerno? Lo emboscaron entre cuatro hombres y casi lo matan Así lo sé Pero también sé que fuera de unos machucones está bien El problema es otro, señor Cardoso Solo usted sabía que yo iba a ir al cementerio ¿Me está acusando a mí de la paliza? ¿A quién más le habló usted de que yo iba a ir a ese lugar? No, a nadie Ni siquiera me acordaba que me lo había dicho ¿Y qué hizo durante la mañana, después que yo me fui? Estuve aquí en la casa, no salí a ninguna parte ¿Y sus hijos? Trabajamos más adentro, señor Lainez ¿Hasta qué horas? Cerca de las doce ¿Y luego? Después la luna es muy buena Hay que contabilizar el producto y venderlo ¿A qué horas terminó de hacer todo eso? Se lo dije Cerca de las doce ¿Y qué hizo después? Me encontré con un amigo ¿A qué viene tanta pregunta? Necesito saber las actividades de su hijo una vez que terminó de trabajar ¿Quién era ese amigo? Rosauro Pérez, me fui a tomar un trago con él ¿A dónde? ¿Al farolito o al gran hotel? No, al bar de la estación de servicio que hay en la salida del pueblo Me voy a preocupar de comprobar lo que está diciendo ¿Por qué desconfía tanto de nosotros? Hacer preguntas es parte de mi trabajo, señor Cardoso Por lo demás, tengo entendido que sus relaciones con Manolo Tapia no eran precisamente muy cordiales No solamente las nuestras ¿Quiénes más le tenían antipatía? No me extraña lo que le pasa al Manolo Tapia Será el cuñado, pero... Es ese tipo de persona que juega doble A mí mismo una vez Trató de ponerme en contra de mi propio padre Cuñado Toma tu trago con nosotros No, gracias Estoy un poco cansado y mañana tengo que madrugar Pero lo mismo yo y también Benjamín Pero claro, no te vamos a quitar mucho tiempo Siéntate, Pedro ¿Usted quiere hablar conmigo? No, soy yo el que te quiere proponer un buen negocio Pero siéntate, siéntate un rato ¿De qué se trata? ¿Nunca has pensado en manejar un barco en vez de un lanchón? Sí, tal vez, no sé Bueno, ahora tienes la oportunidad Mira, Pedro Estábamos hablando con Manolo sobre La necesidad que yo tengo de alguien joven Para capitanar el barco que Alba Oceánica traerá a los lobos Alguien joven, pero al mismo tiempo con experiencia ¿Y tú me propones eso a mí? Es una buena oportunidad, Pedro Yo entrar a competir con mi viejo Piensa en tu futuro Un trabajo así El viejo podría jubilar y tú mantener a toda la familia Tú estás loco, Manolo Y usted se equivoca medio a medio si pretende que un cardoso vaya a trabajar para Alba Oceánica Buenas noches Desde entonces tengo muy bien calada la clase de persona que es mi cuñado Pero no tiene motivos, aparentemente, como para querer matarlo Tenemos motivos de sobra, señor Laires Pero hay una cosa de la cual usted no se da cuenta Somos gente de trabajo, no asesinos Está bien, está bien Yo solo estoy tratando de aclarar las cosas ¿Se aclaró algo? Creo que sí Menos mal Así no nos molestará más por hoy día Tengo un asunto pendiente con usted, don Emiliano Diga nomás ¿Cómo es ese asunto del lápiz que fue a recuperar al cementerio? ¿Cómo es ese asunto del lápiz que fue a recuperar al cementerio? Buenas noches Normita, nos trae una jarretta de vino, por favor Enseguida los atiendo, ¿eh? Bien Norma, creo que debo marcharme ya Ay, tiene apuro No, pero están llegando sus clientes y usted tendrá que atenderlos Ha sido muy agradable conversar con usted ¿Me trae don Wilson, Normita, por favor? Inmediatamente, es lo mismo digo Miren, todos los días se tiene una oportunidad de conocer personas así, de su categoría Tal vez regrese al farolito azul Tal vez lo haga esta misma noche ¡Pero encantada! Pues mire, si usted venga le va a dar prestigio al negocio Oye, le voy a dar un consejo, ¿eh? Si vuelve esta noche, no venga solita ¿Por qué? Son peligrosos sus clientes No, nada que ver, son muy buena gente Pero imagínese, una mujer tan bonita va a ser una tentación para los pobres Está bien, voy a conseguir entonces que alguien me esconde ¿Cuánto le debo? No, nada, fue una atención de la casa Por esta vez la acepto Bueno, y de la próxima vez yo le cobro al caballero que venga con usted Está bien, de acuerdo Bien, hasta más tarde entonces Hasta luego, pues ¡Oye! ¿Qué miran ustedes? No han visto nunca una mujer ¿Un café, doctor? Se lo agradezco, solo vine por un par de minutos a informarle sobre el estado de salud de Manolo ¿Y cómo lo encontró? Regular, por suerte no hay lesiones en órganos internos Hay fracturas en un par de costillas y hematomas que nos revisten mayor gravedad Tome asiento, doctor, por favor Gracias ¿Usted y Manolo son amigos? No, pero mantenemos una relación cordial ¿Quiénes son amigos de él? Lo desconozco, subcomisario Bueno, pienso que la familia Cardoso Ah, y la señora Berta, la dueña del hotel, ellos se llevan muy bien ¿No recuerda a alguien más? No sé, pienso que Manolo es un hombre que no tiene enemigos, la gente de aquí lo aprecia Y es un comerciante establecido hace muchos años ¿Quiénes podrían haberlo golpeado de esa manera si la intención no era robarle? Sí, es muy extraño Doctor, para una paliza así se necesita mucho odio ¿Quiénes podrían odiarlo tanto y por qué? Hay algo que quizás tendría que ver Manolo era muy aliado de Benjamín Suárez Y Benjamín sí que era un hombre muy odiado A lo mejor en este caso se trata de la misma mano El line ese volvió a interrogarme ¿Qué? ¿Se le quedó alguna pregunta importante sin hacer esta mañana? ¿Uno que no sabe lo que le pasó al Manolo? No, ¿qué le pasó? Le hicieron un encerrón hombre, lo patearon entre cuatro No, ¿lo mataron? No, 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 pero quedó bastante mal, un milagro que se salvara ¿Y quién eran? Su comisario piensa que fui yo ¿Y tú no tuviste nada que ver con eso? ¿Cómo se te ocurre, Postulio? El Manolo se lo merecía Yo no voy a estar metiéndome en una cosa así ¿O alguno de tus hijos? ¿Pero cómo puedes pensar así de nosotros, Postulio? No, no, si no lo estoy pensando, Emiliano Simplemente te lo estoy preguntando Por lo demás lo encuentro totalmente justificado, ¿no? Hay gente de aquí en la caleta que corre con colores propios ¿Le dijiste eso a Laine? No, po Los problemas nuestros los solucionamos entre nosotros Bueno, esa es la idea Pero a mí me parece que este asunto se nos está escapando entre las manos Sí Y yo creo que va a ser bien difícil recuperar las riendas, Tobio Bueno, me voy ahora, me voy a comer en la casa Pero quédate a comer aquí, hombre Ah, no, no, aquí vamos a estar molestando a la Julia Si no es moleste, hay que estar encantada, ¿no? Quédate aquí nomás Mira, comemos, ¿eh? Y después nos vamos a dar una vuelta al farolito azul ¿Cómo se dice si logramos averiguar quienes estuvieron metidos en la patedora tu yerno, eh? Estuvo bueno que hubiera traído estas fotos, Dori Porque así hemos ganado harto tiempo Si no, te las habría tenido que pedir de nuevo Ya había oído decir que en estos casos se necesitan fotos Sí, para los males también se usan, pues Las clavan con alfileres, ¿no es cierto? Esa es magia negra, Dori Dori Cuídate mucho de hacerlo Mira, que yo lo único que te voy a ayudar es en separar a esta pareja O San Cipriano, divino y santo, tú que al demonio causas espanto Arranca del lado de este hombre esta mujer Y arranca en malos beneficios Malas fes y mal estanto de patientes amigos y vecinos de cruzón ¿Así, con las velas al medio? Claro Así, tal como yo lo estoy haciendo Ya, y vas a repetir las palabras que yo dije que te las voy a dar a notar Pa' que él se separe de ella ¿Y pa' que vuelva conmigo? No, pues Pa' eso tenés que usar la otra foto Esta, pues Esta que tú tenías de antes que él conociera a la mujer que lo enamoró Mira, frente a esta foto Vas a poner una flor que yo te voy a dar Sí Vas a hacer fuerza mental Y vas a pedir que él regrese Llamándolo con todo a tu alma Mira, no tienes alguna persona conocida de tu confianza que te ayude a hacer fuerza Sí Yo creo que sí Ya, sería bueno Entonces Te voy a dar Un saumerio Y... Y... Y agua perfumada Es justo ¿Y qué tengo que hacer con esto? Espírate, aguántate, no te impacientes, niña Primero Déjame ver En quién desaparece Tú sabes que no te voy a dejar nunca Nunca Me siento muy feliz Me siento muy feliz al lado tuyo Inmensamente feliz Él está muy agarrado de ella, ¿cierto? Lo está Y yo solo te voy a ayudar hasta un tramo del camino ¿Un tramo? Sí, hasta que él cruce el umbral de tu puerta Después de ti dependerá retenerlo o dejarlo escapar Eso no va a pasar, niña Zulema Si cruza el umbral, como usted dice Se va a quedar siempre conmigo Escúchame bien, Doña Con esa agua perfumada Te vas a friccionar el cuerpo cada mañana y cada noche Pensando en ese hombre Así lo voy a hacer Ah Y... Bueno, ya te dije a un medio Aquí están las instrucciones Y guarda las fotos, pues Guarda las fotos Ya, guarda todo, justo ahí Envuélvelo bien, que nadie te lo vea, pues Y acuérdate Fijarte bien como las puse Sí Ya, acuérdate como tiene que estar con la mano Gracias, ña Eso es, bien, contigo y que nadie te la fea Bueno, usted dirá cuanto le debo No, después me pagarás cuando el trabajo esté terminado Vuelven tres días más Con la luna llena Gracias, ña Zulema ¡Ah, espérate, pues! Una última recomendación No odie a esa mujer Y no use los poderes que te he dado Pero va a hacerle mal Porque él, espérate Porque él regresará a ti Y se alejará de ella Más de eso Te prohíbo pedir No me digas que de nuevo tienes la sensación de estar viviendo algo irreal No, no ¿Por qué? ¿Por qué te quedaste preocupado? No estaba pensando en la idea de casarnos la próxima semana Pero no, Jaime Todavía nos quedan muchas cosas por arreglar Bueno, lo del civil lo podemos arreglar con la documentación al día Y lo de la iglesia Lo vemos con más calma después No, mi amor Yo no me puedo casar sin antes presentarte a mi mamá y a mis hermanos Y sin arreglar mi situación en el hospital Creo que eso lo teníamos claro, ¿no? Sí, sí, cierto ¿Y entonces? ¿Por qué este apuro repentino? Es que no me gusta la idea de... De no verte... Todos los días Pero mi amor Ten un poco de paciencia Muy pronto No nos vamos a separar más ¿Estás segura? Qué pregunta más absurda, Jaime ¿Te sientes bien? Sí, sí, muy bien ¿Por qué? Porque te comportas de una manera muy rara Sí, perdóname en realidad Mira, vamos a comer y yo le vivimos todas las tonteras que te he dicho ¿Ya? Bueno Me anota la cuenta, por favor Muy bien Buenas noches, Lidia Buenas noches, Mauricio Buenas noches, Magdalena Bueno, nos estaríamos viendo Doctor, ¿no nos acompaña? No, gracias, prefiero ubicarme por aquí ¿Querés sentarse conmigo, doctor Marambio? Con mucho gusto Permiso, Magdalena Por favor, Manolo, deshaste de esa concesión Que por culpa de eso es que estamos viviendo todas estas desgracias Si quieres hablar de culpables me vas a obligar a discutir Te prometo que no tengo fuerza, Tenita Véndelo en lo que sea, pero vivamos tranquilos Ya te dije una vez No van a lograr meterme miedo Y ahora te lo repito Voy a cobrar lo que esas acciones valen Pero pudieron haberte matado, pues, Manolo Si los de la caleta creen que con matonaje van a solucionar los problemas, están equivocados Esa es otra razón por la que quiero terminar Definitivamente con esta forma que tienen de arreglar las cosas ¿Y tú los vas a cambiar? No, Tenita El progreso los va a cambiar Son unos civilizados Como los bárbaros Y además cobardes, porque ni siquiera se trajeron a dar la cara En Los Lobos nadie quiere gente así Alba Oceánica es la única posibilidad de despegar de esta miseria, Tina Bueno, ¿y no dijiste que tenía posibilidades de vender esto con otra pesquera? Sí, pero eso es mentira Es un bluff que le hice a Flores Como en el póker No tengo otra posibilidad, Tina No tengo más alternativas Entiéndelo Y ayúdame a conseguirlo Sí te entiendo, Manolo, pero es que No puedo soportar que sigas exponiendo tu vida En eso estamos de acuerdo No arriesgaré más Bueno, ¿y cómo pensáis protegerte? Tráeme el revolver que está en el cajón No me separaré más de él Pedra ¡Don Tulio y don Emilia! ¡Buenas noches, Normita, ¿cómo están? ¡Están diitoso los ojos que vuelven a ver! Sí, ¿cómo está mi guardita Buenamosa? Se me habían perdido estas últimas noches, ¿ah? Es que uno se va poniendo viejo. Ese cuento que se lo crea a otra. Bueno, ¿qué les sirvo? A mí tráigame un fuertecito. ¿Un coñet? Sí, un coñet. A mí también, don Cristina. Bueno, ¿y quién se hicieron las demás chiquillas? ¿Andan pololeando? No, la Lucy anda en Santiago. Y la Doris no sé para dónde se largó que todavía no vuelve. O sea que me la dejaron solita. Así nomás es. Hablando del rey de Roma. Buenas noches. ¿En qué andabas, Doris? ¿Y en esa facha? Parece que me la andaron chasconeando por ahí. Un poco, mujer. Sí, Norma. Pasé a avisarte que llegué y que ya encontré el remedio. ¿Qué remedio? A mi problema. Después voy a necesitar tu ayuda. ¿Pasa algo? Pobre Doris. Anda como loca desde que su hijo no quiere saber nada más de ella. Así es la vida, pues, mi hijita. Los jóvenes se enamoran y se desenamoran. Sí, don Emiliano. Si yo no le reprocho nada al Jaime. Si él encontró su felicidad, enhorabuena, pues. Ay, aquí va a seguir siendo bien recibido siempre. Buenas noches. Buenas noches. ¿Dignacio está? Sí, claro. Adelante. Con permiso. Buenas noches, Ignacio. Perdónenme que vengamos a molestarle hasta ahora. No, no es ninguna molestia. Adelante. ¿Qué tal, Tomás? ¿Ustedes conocen a Esteban? Sí, nos hemos visto en varias ocasiones. ¿Cómo está? Buenas noches. Hola. ¿Les sirvo un trago? Lo que tenga, no se complique. Solo venimos a comunicarle algo que debe saber. Bueno, tomen asiento, por favor. Gracias. Vamos a seguir adelante con el proyecto de Alba Oceánica. Sí, yo estoy muy alejada de todo eso. Bueno, pero tenemos la obligación de todas maneras de informarle. Mal que mal, hasta el momento usted es la representante de los intereses de Benjamín. Bueno, les ruego que me discuten, pero tengo un compromiso. Buenas noches. Yo te acompaño a la puerta. Permiso. ¿Quién es ese sujeto? Es un buzo de la caleta. Qué extraño que haya estado aquí. Oye, parece tener bastante confianza con Ignacia. Demasiada. ¿Y tú lo conocías? Sí, lo veía siempre con los Cardoso. Y ahora que recuerdo, a Benjamín no le gustaba nada a este tipo. Tampoco a mí. Creo que a Ignacia debemos decirle solo lo necesario. No vaya a resultar que después ella comente nuestros asuntos con él y se enteren los de la caleta. Contarle que me vengo a instalar los lobos y que la planta sigue adelante, Reinaldo. No es un misterio para nadie. No, eso no. Pero igual hay que ser cuidadosos. Cuidadosos. El doctor Marambio se ve muy tranquilo. ¿Realmente usted no cree que tuvo que ver en este asunto, Mauricio? Verdaderamente no lo sé. Sin embargo, no hay que olvidar que por su culpa el crimen se esclareció solo un mes después. Lo tengo muy presente, Magdalena. Y de todos modos vamos a descubrir las razones que él tuvo para no hacer esa autopsia. Conmigo evita relacionarse. Sabe que desconfío de él. ¿Y de Manolo? ¿Usted no desconfía? Lo conozco muy poco. De todos modos me resulta muy extraño que Manolo y su hermano hayan constituido una sociedad a espaldas de todo el mundo. Mirado desde cierto punto de vista es una deslealtad hacia los socios de Alba Oceánica. Sí, es raro. A mí también me parece inexplicable. Además, Benjamín siempre recurrió a mí para todos los trámites legales. Sin embargo, en este caso actuó con otros abogados. ¿Su hermano nunca le manifestó su interés por ganar la concesión marítima de la caleta? No, nunca. ¿Tampoco le habló de sus objetivos de tomar todo el control de Alba Oceánica? Bueno, pero eso es más explicable. La empresa fue fundada por mi padre y era lógico que él quisiera estar al frente, ¿no? ¿Y cómo entonces llegó el señor Irigoyen a hacerse cargo de la presidencia? Ay, Irigoyen. Irigoyen era un empleado de mi padre. Seguramente sabía mucho del negocio porque fue ascendido a la gerencia general. Después ganó influencias y compró gran parte de las acciones. Es que cuando mi padre murió, Irigoyen era muy joven para hacerse cargo de la presidencia. Irigoyen tomó el puesto y no lo soltó más. Bueno, eso explica en parte las ambiciones de su hermano. Claro. En parte, sí. Lo que no entiendo es por qué Benjamín tuvo que relacionarse con un sujeto como Tapia. La razón que se me ha dado es que Manolo era el único amigo que don Benjamín Suárez tenía aquí en Los Lobos y él necesitaba un aliado. Paradojalmente es ese único amigo el más beneficiado con su muerte, ¿no? Así es. Manolo tiene los haces de la baraja y es por esa razón que hoy día en la mañana casi lo matan. Nunca pensé que la gente de mar pudiera ser tan violenta. Yo no estoy tan seguro de que hayan sido de la caleta. ¿Cómo y quién es entonces? Sería bueno saber más en detalle los detalles legales de la propiedad de esa concesión marítima. y saber si Alba Oceánica se beneficiaba de algún modo eliminando a Manolo. Pero como Mauricio usted no querrá decir que ellos... Magdalena, Magdalena. Lo único que yo sé es que a Manolo no quisieron matarlo. De lo contrario lo habrían conseguido. Pero antes de elaborar cualquier hipótesis quiero saber cómo se pierde o se recupera una concesión marítima. yo le voy a conseguir esos datos. Mi secretario que está en Santiago tiene órdenes de colaborar con nosotros ciento por ciento. ¿Quién es su secretario? Patricio Sagerini un hombre en el que tengo puesta toda mi confianza. ¡Gracias! No, 25. Dime que es cierto lo que estoy viendo, Tulio. ¿Qué cosa? Esa mujer de que te hablé. Pero date vuelta con cuidado, que sé que tienes un corazón sensible. Insisto que este no es el lugar más adecuado, Lía. Deberíamos habernos quedado en el bar del hotel. Ah, esos son prejuicios. A mí me encanta este lugar, lo encuentro muy pintoresco. Pero qué gusto tan grande de verla de nuevo por aquí, Lía. Veo que cumplió su palabra. Ah, yo siempre cumplo, Norma. Me imagino lo orgulloso que se sentirán dando en compañía de esta dama, doctor. Sí, Norma, muy contenta. Bueno, ¿qué les puedo servir? Ah, si quieres ahora puedes ofrecerme un whisky sin hielo y sin agua. Ya. Y uno para mí con bastante hielo y con bastante agua. Ay, ¿saben? Mejor les voy a traer la botella y aquí se sirven a su gusto. Ah, gracias. Ya. ¿Me puedes explicar esta insólita familiaridad con Norma, por favor? Oh, y tuvimos una larga conversación hace un par de horas atrás. Cada día me sorprende más, Lía. Ah, yo soy una persona liberada de esquemas y simpatizo espontáneamente con la gente. ¿Pero a todo el mundo le da la misma confianza? Ay, no, eso depende del grado de simpatía. A propósito, Sergio, ¿no crees que deberíamos tratarnos de tú para así ser más amigos aún? De acuerdo. ¿Quieres ser mi amiga? Sí. ¿Cuán amiga quieres ser? Supongo que eso lo dirá el tiempo. ¿Por qué te me escapas? Jaime, tengo que ir a dormir. Me quiero quedar contigo esta noche. Mi amor, no actúes como un niño caprichoso. No son caprichos, Irma. Yo te quiero, te necesito. Basta, Jaime. Mañana tengo que levantarme temprano. No, mire. Aunque me quieras echar, no. Golpearé la ventana, tocaré el timbre. Me quedaré. Muy bien. Te voy a dejar pasar. Pero solo un rato. Irma, sabe que tienes razón. Aprovecha de descansar mejor. ¿Por qué? ¿No vas a entrar? No, te veré mañana. Chao. No quieres. No, te veré mañana. Si te interesaba como una especialidad la cirugía plástica es porque tienes algo de artista. Siempre he admirado las manifestaciones artísticas, pero creo no tener una condición para ninguna de ellas. La cirugía plástica tiene mucho que ver con la escultura. Sí, pero yo no lo veo así. Lo que pasa es que soy un enamorado de la belleza y me encantaría poder corregir los defectos físicos de la gente. ¿Pero admiras la belleza por sobre otras cualidades? Sí. Por eso considero un premio estar a tu lado. Ah, yo no soy perfecta, Sergio. Físicamente, sí lo eres. Hola, buenas noches. Hola. Buenas noches. Siéntate. ¿Se ha sabido algo del asunto de Manolo? Nada. Nadie parece estar enterado de nada. ¿Veis? ¿Sabés qué más? Hay que dejar que el subcomisario deriva en más y no meterse. Ah, quizás ni siquiera fue alguien de la caleta. Pero Manolo se lo tiene bien merecido. Sí, hay que recordar que tiene enemigos en Santiago también. ¿La de Alba Oceánica? Por supuesto, Costurio. Para la gente de Alba Oceánica sería una buena maniobra sacar a Manolo del camino. ¿Viste? Ese saludito promete mucho, ¿eh? Yo no me perdería la amabilidad de una ama así por ningún motivo. Dejémosle al doctor. Yo soy un hombre fiel. ¿Es verdad que ese hombre no recuerda nada de su pasado? ¿Qué te ha hablado de él? Varias personas. Magdalena Suárez, entre otras. ¿Sí? ¿Qué te ha dicho la señorita Suárez? Bueno, me contó sobre la relación que existe entre él y la cuñada de ella. Pobre Ignacia. Seguramente no ha dicho nada bueno acerca de ella. No le di importancia. Lo que me sorprendió mucho es el caso de amnesia. ¿Es irreversible? En estos casos no se puede dar un juicio definitivo, Lía. ¿Y él no ha manifestado inquietud por recobrar la memoria? Ya no lo hace. Recuerdo que hace dos años, cuando recién construyó su cabaña, hablamos de eso. Es un sitio muy agradable para vivir. Será mi hogar y tengo que convertirlo en un lugar acogedor. ¿Te imaginas cómo era tu antiguo hogar? Mi único hogar ha sido el de la familia Cardoso. No, tú sabes que hubo otro. Y a juzgar por tu cultura y por las cosas que te gustan, no debe haber sido muy modesto. Es probable. Pero considero una pérdida de tiempo seguir preocupándome por mi pasado. Habiendo tantas cosas útiles que hacer hoy día, aquí. De donde viene también a lo mejor tuviste cosas útiles que hacer. Si hiciera falta, ya se habría sabido. No, Sergio. No quiero preocuparme más por mi pasado. Ni siquiera de mis sueños. ¿Y qué ocurre en tus sueños? Recorro casas interminables. Camino por pasillos llenos de puertas. Entro y salgo de habitaciones. ¿Y hay gentes en esas habitaciones? Sí. ¿Y cómo es esa gente? No lo sé. Rostros imprecisos. Que se borran cuando despierto. ¿No crees que debería ser atendido por un especialista? Sí. Yo se lo he recomendado. ¿Eso basta? Tú no puedes obligar a una persona en pleno uso de sus facultades mentales a consultar a un psiquiatra al día. ¿Desde un punto de vista médico, se considera en pleno uso de sus facultades mentales a alguien que ha perdido la memoria? Sí. Se demuestra tener un coeficiente intelectual bastante alto. No tiene ningún tipo de desorden emocional ni de carácter. ¿Y en el aspecto legal no ha tenido problemas? No, porque ha cumplido con todas las normas que rigen acá respecto al caso suyo. Se han hecho investigaciones policiales y no tiene ningún tipo de antecedentes. ¿Y eso basta para que alguien viva en plena libertad? Bueno, pero si no es un enfermo y no es un delincuente, tú no puedes recluirlo en un hospital para alienados, ni menos en una cárcel. ¿Qué te pasa? ¿Por qué te interesa tanto, Samuel? Me recuerda a un hombre que conocí hace mucho tiempo. Deberías estar contento, Tomás. ¿No eras tú el principal interesado en seguir adelante con este proyecto? Sí, de todas maneras. Pero sigo pensando que es un error que yo tenga que venirme a vivir aquí a Los Lobos. Ah, lo siento, pero ese tema no lo voy a discutir. Se necesita un ejecutivo con un carácter muy fuerte para manejarse con los buzos y pescadores de aquí. Yo no soy esa persona, Reinaldo. Vas a tener que serlo. Esos tipos no piensan vendernos nada. Y por otra parte, Manuel Tapia no ha variado su precio. Oye, la estrategia con Tapia está clara. Y no tiene sentido seguir dándole vueltas. Y con respecto a la gente de la caleta, ya sabes, hay un solo camino. Sí, claro. Tengo que ganarme su simpatía. De lo contrario, me van a boicotear cualquier iniciativa. No, olvídate de pensar en caerle simpático. Solo te van a respetar en la medida en que sientan que tú eres más fuerte que ellos. ¿Acaso lo soy? Si dejas que se te suban encima una sola vez, estarás perdido. ¿Y qué me sugeres? ¿Que actúe como lo hacía Benjamín? Justamente. Tienes que usar una mano fuerte con la caleta. Y torcerle la mano al que sea. No me interesa terminar adentro de un ataúd, Reinaldo. Ah. Esa comparación con Benjamín no es válida, Tomás. Yo quiero arreglar el problema en que estamos metidos y salvar a la empresa. Bueno, perfecto. En eso estamos de acuerdo. Y te he apoyado siempre. ¿Y me exiges que me pelee con medio mundo? No, yo no te exijo nada. Pero tampoco quiero que seamos ingenuos. En este medio, la diplomacia no sirve. Es muy fácil decir eso y después irse a Santiago e instalarse cómodamente en las oficinas y recibir allá los informes y el dinero. Yo te ayudaré. Pero tú tienes que tomar el control de la situación e imponer la política de nuestra empresa por cualquier medio. ¿Por cualquier medio? ¿Me estás pidiendo lo mismo que la otra vez? Sí, Tomás. Esa es la fórmula. Y si te la pido es porque confío en ti. Muchas gracias. Claro. Agradecemelo. Porque aunque yo esté allá, no te he dejado solo. Y en esta oportunidad tampoco lo haré. ¿Aló? ¿Quién molesta hasta ahora? ¿Sí? ¿Pero con quién hablo yo? ¿Y qué es lo que...? Ya, un momentito. Es pa' ti, patito. ¿Quién es? Una señora Magdalena Suárez. ¿Estás segura? Pero Clara, pues eso me dijo. Dile, dile, dile que no estoy... No, dile, dile que no vive aquí en ningún patricio. No sé, dile algo, inventa algo. ¿Aló? ¿Sí? ¿Cómo me dijo que era el número que marcó? Sí, parece que se equivocó, señora. Ay, bueno, entonces no sé, pues se equivocó la operadora. Ay, ¿no le digo que no, señora? Oye, y pa' otra vez consulte la guía, ¿ah? Ya, está bien. Hasta luego. Oye, que tiene mal higiene esta una putina. ¿Te creyó? Sí, yo creo que sí. Pero estaba tan enojada que yo creo que iba a matar a la pobre operadora. No, señorita, no, no. Me dijeron que estaba equivocado. Pero es que es imposible. Yo cotejé el número y está bien. A ver, ¿qué número marcó? Ese es exactamente el número. Por favor, sería tan amable de marcar de nuevo. Gracias. Buenos días. Buenos días. Es increíble. Pedí una llamada a Santiago y me dieron con un número equivocado. Bueno, ¿hay problemas de comunicación desde aquí? No, que yo sepa, pero... ¿Aló? Hasta luego. Aló, sí. Sí, gracias. Ojalá tenga suerte. Cuidado. Ya, que voy a botar todo. No, ya, ya. Ay, me piqué en la mano. O sea, tiene que ser Magdalena. Ay, le voy a decir que se equivocó el número de nuevo. No, no, no. No conteste, Lucy. Yo voy a hablar con ella. Ay, pero se va a dar cuenta que le mentimos, papatito. Tú no hables, no hagas nada, no digas nada. ¿Aló? Sí, Magdalena. Ah, qué gusto oírla. ¿Una llamada? No, no he recibido ninguna llamada. Va, qué extraño. Sí, sí. No, 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 yo iba saliendo al estudio. Sí, estaba estudiando un poco el proceso de Mexmetal. Pero ya me iba. Sí. Sí, sí. No. No, hay algo raro en el proceso, pero lo estoy estudiando. No, no, no. No hay ninguna novedad. Dígame, dígame lo que necesite. Que le averigüe el reglamento de las concesiones marítimas. Sí, sé dónde buscar esa información. Bueno. Sí, yo espero tenerlo dentro de esta semana. Dentro de esta semana. Sí. ¿Cree que la llame a Gran Hotel? Bueno. ¿Lo de Mexmetal? Está funcionando, sí. No se preocupe, déjalo todo por mi cuenta, Magdalena. Bueno, bueno. Bueno, ha sido un gusto oírla. Sí, yo la llamo. No se preocupe. Yo también. Sí. Uy, la besaste en mi presencia, chueco. No se preocupe. ¡Gracias! Usted es Ignacio Benito, ¿verdad? Sí. ¿Me permite entrar? Me parece que usted y yo tenemos muchas cosas de que hablar. Adelante. Me llamo Lía. A continuación, algunas escenas de nuestro próximo capítulo. ¡Tanta bolina con las chalas! Cuando se casen, usted les charla todo lo que quieran. ¡Pero usted es la mujer más porfiada de todos los lobos! ¡Uy, bueno! Eso no es ninguna novedad, pues, padre. ¿Y la policía? ¿Qué es lo que ha hecho al respecto de estas cosas? La policía, señora, se toma su tiempo en investigar. Pero al final tiene que aclararlo todo. Pero esto es veneno, Tina. Supongo que lo harán hecho por amor. ¿O me equivoco? Por amor lo hicimos, padre. Me alegro. Jaime. Aléjate de ella. No escuches su voz. Irma. Aléjate. Estar sin ti Sería no vivir. Dejar tu amor Es imposible. Es imposible. Vida. Morir de amor. En cada amanecer. Sin tu calor. Es triste despertar. Cuando no estás. Cuando no estás en soledad. Grito en la sombra. Vuelve. Le pido a Dios. Le pido a Dios. Me dé el valor. Para luchar por este amor. Enloquecer. Enloquecer. Sería más fácil que dejarte. Enloquecer. 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 Enloquecer.